Hola, ¿qué tal? Hoy estoy en una obra donde nos encontramos Uralita, donde nos encontramos policarbonato, chapa y también cristales. ¿Con qué podemos reparar goteras? Pues con esta cinta de butilo, que es una solución polivalente para estas superficies, podemos hacer reparaciones puntuales y evitar que puedan entrar aguas por perforaciones o fisuras. Como viene armada con una armadura de aluminio, bueno esta armadura es lo que haría la estabilidad de la cinta, simplemente hay que cortar a medida y nos servirá, es un producto polivalente y la verdad es que va muy bien. Os enseño cómo pega en cada superficie, espero que os sirva. Bueno, para cortar una gaja, la abriremos, sacamos esto, este lado lleva una cinta para que no se pegue, este plástico lo quitamos y esto es lo que pegará. Esta es la parte que pega, ¿veis? Esta es la parte que pega y esto es una armadura con una cinta de aluminio, que es lo que hace la resistencia de la cinta. Para colocar, por ejemplo, en plástico, imaginemos que tenemos por aquí una entrada de agua, en plástico. La solución más fácil sería colocarle silicona neutra, transparente o blanca o lo que queráis, pero neutra, para que no afecte el policarbonato. Entonces, esto es un pego de silicona, ya taparíamos la entrada de agua, pero imaginemos que esta fisura es a todo lo largo, o tiene algo que no te permite poder sellar solo con silicona, o es un agujero más grande. Imaginemos que es una entrada de un tubo o lo que sea, algo muy grande. Cogemos un trozo, aquí ya lo tengo cortado, y quitamos el plástico. Y lo pegaríamos encima. Con esto, con esto al plástico, por aquí ya no podría entrar el agua. Si levantamos, ¿veis? Esto ya ha quedado bastante pegado. ¿Veis lo que pega? Ahora porque está nuevo, pero una vez que haya pegado, esto ya no lo sacamos, ¿vale? Y esto ya sería impermeable completamente. O sea, para el plástico funcionaría. Uno de los usos de la cinta de butilo es rellenar huecos. ¿Veis? Aquí era una salida, hemos rellenado los huecos con cinta de butilo, y luego haremos un sellado. Imaginemos que tenemos que cortar porque ha venido larga la placa. Estoy cortando en la parte de abajo. Ahora lo vamos a cortar y le colocaremos una cinta. Las tiras más o menos del ancho que tiene. Esto con una navaja o con unas tijeras. Ahora lo vamos a cortar y le colocaremos aquí. Lo colocamos así. Lo colocamos bien. Y bien pegado. Ahora imaginemos un trozo de chapa. Imaginemos que tenemos aquí mismo un agujero, imaginemos que chapa, grecada, chapa, lo que sea. Y aquí nos entra el agua, pues tenemos un agujerito. Lo mismo, con masilla de poliuretano o con silicona podríamos tapar este agujerito. Imaginemos que le tengo que poner, tapar aquí, lo pongo aquí, es aluminio y por lo tanto no se ve bien. Pero vamos, veis que ha quedado bastante pegado y me cuesta sacarlo. Pero esto, si yo lo dejo bien pegadito, la fisura o los agujeritos que podría tener la chapa, ya lo impermealizas con esto. Esto es color aluminio, es pintable y también se le puede colocar encima silicona y masilla. Otra gotera con otra superficie que funcionaría. Aquí tenemos otro caso, que es una canal, una junta de una canal, donde podría haber también filtraciones de agua, por ejemplo, en este canal que veis aquí en la foto. Lo primero que haríamos sería quitar o cortar el excedente de la masilla o la silicona que hace el sellado, para que tengas una superficie más lisa. Y luego un nuevo remasillado con masilla de poliuretano o silicona. Y si no, directamente la cinta de butilo. Nosotros hacemos en este caso las dos cosas, primero la masilla y luego la cinta de butilo. La forma más correcta para el uso del butilo sería hacerlo a trocitos, como estáis viendo aquí. De esa manera te permite trabajar el butilo mucho mejor. Podemos ir haciendo en trocitos y haciéndole solapitos, bien sellado y bien pegado. La base de la canal que esté bien limpia y luego ir colocando estas cintas de butilo. Una vez hemos terminado, también le podríamos hacer en las juntas un remasillado también de unión entre el butilo y la chapa o directamente ya se podría dejar colocado. En este caso, como veis, es una canal que es justo donde siempre puede estar lleno de agua y va a ser uno de los puntos más conflictivos de una obra. Las juntas de canal, que es por donde puede llegar a perder, donde hay más probabilidad de que pueda haber pérdidas en filtraciones de agua. Y aquí veis una gárgola que también es un punto donde podremos colocar esta cinta de butilo para hacer la unión entre una tapa de canal y la gárgola. Y aquí tenéis otro caso, que es una chapa agregada donde la chapa se ha oxidado y se han generado fisuras o se ha generado roto en la chapa. Entonces la mejor manera, en vez de solo con masilla sellando, colocamos esta cinta de butilo y hará una base, una superficie que tapará esta fisura o este hueco. Y luego ya, si queréis, como veis, también podemos colocar masilla en el extremo de la cinta del butilo para darle un poquito más de seguridad. Pero haciendo este sellado con la cinta de butilo es suficiente para tapar esa gotera o esa filtración de agua. Otro uso que podríamos darle a la cinta de butilo sería colocar en las juntas entre cristales o un cristal que está fisurado o que se está rompiendo, colocar esta cinta de butilo que haría también un poco de armadura del cristal. Para evitar que entre el agua, pues también le podemos colocar esta cinta de butilo. Por último, tenemos una cubierta duralita que no se puede tocar si no es reparándola bien. Si queréis hacer una reparación puntual con una cubierta duralita, le colocamos la cinta de aluminio y una franja grande que evita que por aquí entre el agua. Y termelizado gracias a esta cinta de butilo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os enseño otra cinta de butilo. Esta es de 10 centímetros de ancho de 100 milímetros. Esta sería la cinta estándar que os encontráis en ferreterías y es más fácil comprarla o encontrarla en algún sitio de venta. Pero si queréis anchos diferentes, buscáis un proveedor que pueda serviros este tipo de cinta de butilo para otros trabajos más específicos. Os recomiendo tener esto siempre en la furgoneta por si tenéis que hacer alguna reparación puntual que, como os he dicho en el vídeo, funciona muy bien. Espero os haya servido. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!